Mi revista Paparazzi Hola, soy Carolina García, tengo 26 años, soy profesional en finanzas en negocios internacionales y estoy en el ente de Paparazzi Nací en la ciudad de Bucaramanga, soy del signo Aries Mis mayores cualidades, honestidad, me gusta que los seres humanos seamos transparentes y la generosidad, me gusta colaborarle a las personas que lo necesitan Mi mayor defecto es ser perfeccionista Los invito a que me sigan en Instagram Carolina-García115 y conozcan mi proyecto que es mi nuevo lanzamiento del libro Mujeres de Ángeles el 10 de Julio También los invito a hacer consultas y terapias personalizadas con los ángeles para que aumenten su espiritualidad ¿Qué ha sido lo más difícil durante esta época de cuarentena? El no poder compartir ni estar con mi esposo Comparto diariamente con mi ángel terrenal que es mi hijo de dos años También tengo un perruno que nos alegra la vida y diariamente incorporo el yoga y la meditación en mis consultas y terapias personalizadas Me he reinventado en cuanto a mis consultas con mis pacientes ya que no los puedo visualizar personalmente y también en cuanto a mi universidad Estoy cursando psicología y también en este momento no puedo ver mis clases presenciales sino virtuales En cuanto a mis proyectos a futuro tengo el montaje de mi spa esperando un gran lanzamiento después de que termine la cuarentena en el nombre de Dios También seguiré escribiendo libros y también tengo un proyecto muy lindo que es mi propia marca en bisutería, cuarzos y cadenas de oro personalizadas Cuando todo vuelva a la normalidad me gustaría viajar Nos encanta viajar a mi esposo, a mi hijo y a mí También me gustaría ir a cine, me encanta, soy fanática del cine Y también me gustaría ir a sembrar árboles Me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza Así que ese es mi propósito después de que todo vuelva a la normalidad Mi mensaje para las personas en esta cuarentena es que se dejen invadir por el amor El amor es el sentimiento que mueve todo en este mundo terrenal Así que que disfruten mucho a su pareja, a sus hijos, su día a día Y que incorporen nuevas actividades como el yoga, la meditación, la espiritualidad Es algo muy lindo para encontrarse ser a ser También que tengan calma en el alma y sean pacientes Ya que este es un momento de reflexión Para algunas personas ha sido algo negativo Para otras personas ha sido la bendición Sea cual sea el momento o la situación que se esté presenciando Recordemos que siempre existe Dios Y hay que orar, hay que orar muchísimo Y pedirle a nuestros ángeles mucha comunicación Para poder transmitirla día a día Deseo tener una finca con varias especies de animales Le tengo miedo a las culebras Deseo conocer Australia Tengo un perruno y se llama Cami Elegante Pizza Netflix Té Instagram Whatsapp Vainilla Terror Salsa Besos Gato Amor Lechona Gracias por esta gran entrevista Y los invito a que me sigan por mis redes sociales Como Instagram Carolina-Garcia115 Facebook Carolina García Romero Whatsapp 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 322-897-1194 CC por Antarctica Films Argentina